Si me hubieses dicho Anoche por la noche Que iba a hacer el tonto Que iba a acabar así Si me hubieses dicho Que iba a hacer el tonto Si me hubieses dicho Que iba a acabar así Si me hubieses dicho Que iba a hacer el tonto Te hubiese creído Con todo mi corazón Te hubiese creído Te hubiese creído Te hubiese creído